Hola que tal, se nueva aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Este va a ser un video rápido de como secar a las 3 bestias sagradas Esto es para las personas que aún no lo tienen Muchas gracias a Ricardo por haberme prestado su cuenta secundaria para ejemplificar esto Lo primero es irte a misiones, aquí es donde encontrarán como conseguir dichas bestias sagradas Entonces le picas aquí, no importa en que mundo estés Una vez que entras le picas a la pestaña de especiales Y te vas hasta el fondo Conforme vayan saliendo nuevas misiones permanentes Esto se va a ir haciendo un poquito más arriba Entonces puede ser que se pierdan Así que vamos a ver que es lo que necesitas para sacarlas Y también mis recomendaciones para tener unas cuantas de estas cartas Y poderlas sacarlas más rápidamente La primera es la bestia sagrada Uria Señor de las llamas abrazadoras Para ella necesitas usar 30 cartas de trampas continuas Ojo, no tienen que ser todas en un duelo De hecho siempre que vean que dice un número grande Y que no dice 0 de 1 es porque son en varios duelos Y aquí te puedes dar cuenta de cuánto te hace falta para llegar a dicho objetivo Entonces ya que uses 2, 3 Aquí vas a ver el número de veces que ya las has usado Lo mismo va para Jamón El señor del trueno golpeador Esa necesitas 30 cartas de magia continuas Y para Rabiel, el señor de fantasmas Necesitas invocar a 30 monstruos de tipo demonio Ahora Rabiel creo que es lo más sencillo Porque nada más son monstruos de tipo demonios Si empezaste con Yami Yugi tu cuenta Ya tendrás varios monstruos de tipo demonio Así que tarde o temprano lo vas a hacer No hay ningún problema E igual en cajas vas a ir sacando más monstruos demonios Y también si necesitas más En el cambio de cartas puedes sacar algunas Y hablando del cambio de cartas Esto es lo que más recomiendo Para sacar las cartas de magia y trampa continua Váyanse al cambio de cartas Se van a la izquierda El inventario normal Aquí van a poder encontrar varias cartas Recuerden que cada vez que agarren una carta Después de que la cambien El inventario va a estar deshabilitado por 8 horas Así que para sacar otra carta O otra copia de la misma carta Necesitan esperarse 8 horas Y bueno aquí les sugiero filtrar por cartas de magia Continua y trampas continuas Y aquí se pueden dar una idea de cuáles son dichas cartas Las mejores cartas de trampa continua Sería el Almatiki De hecho incluso tengo un video usando esta carta Y también la carta de Uria Por si lo quieren ver Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla O en la descripción del video Y también tenemos el Apophis No es tan buena pero igual es útil También te la regala Odeon En el momento que lo bloqueas En su deck inicial Y como cartas de magia Yo creo que para los que estén empezando El cambio de cartas sería de las mejorcitas Ya que te permite cambiar una de las cartas de tu mano Regresar al deck Y sacar otra carta Entonces buena opción Creo que conforme avances preferirás el super nutriente solar Pero esto únicamente para los que se hagan decks de plantas Y bueno para los que ya quieran las cartas Igual tenemos opciones N y R La cual nada más te cuestan oro Por ejemplo las N O las R que nada más te cuesta una joyita R Entonces es muy muy fácil de sacar Son opciones que hay para los que estén empezando Luego también tenemos al monstruo de fusión Que por el momento es exclusivo de evento Al igual que lo fueron las otras bestias sagradas Ahorita nada más están dando esta única carta No sabemos si luego van a volver a dar más copias Si es así significaría que estaría en ticket Pero si no es así Significa que luego lo van a poner como misiones permanentes Al igual que las demás bestias sagradas Y listo Eso será todo por este video Muchísimas gracias por verlo Recuerden dejarle like si les gustó De nuevo gracias a Ricardo por prestarme su cuenta No olviden suscribirse al canal Para no perderse de más videos Más información Y más filtraciones Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!